Son 30 bebidas para entrar al infierno, beatbox Respetemos a los competidores, vamos silencio Ok, ok, ok Ok, empieza entrada al infierno Contra estos pendejos que son gays, parece que son tiernos Igual te digo en esta mierda yo lo dujo, dice Core Yo tengo un iCore de 7 núcleos Ese es mi cerebro como una computadora Y este es un pendejo que anda en una escoba, es va volando Es medio tarado, no sé qué digo Igual estos pendejos pierden, son medio mendigos Andas este un piercing, este chabón es medio mocho A esto y esto también es de medio rocho No sé qué pasa, están de rojo Lo mato, pero igual son unos 90 Contra estos no me aflojo Ahora una remera de Argentina No lo voy a bardear, pero tranquilamente Tengo más adrenalina Jajaja Jajaja Vos devolverte, que son pedazos de perro de nada Y paino de rojita, que no va No te voy a guardar, que te es que no puede más Y si te da más, pero no puede acotar ¿Qué pasa? No, te trabas, que no puede evitar Y para el corazón tiene de pie, pero mira No sabe rapear, y piante en el flow Pero no le da, no puede evitar Pablo, eh, eh Eje está re loco Eh, 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 eh La salchicha No hago frita, te entendés que voy más que voy a cero No pones contra mi voz te juro que yo siempre quiero Para poder rapear que me vas a robar si vos robando sos peor que los mismos cartoneros Entendés que¡ No me puedo matar en un frita, no pones contra mi cara Que estos siempre son de contra De broad que siempre bailo con mira Haciendo frita no entendés que siempre va en las esquinas Pero no pones porque me rima de desespera Ustedes quedan ahí tirados en hirraderas Porque no pueden rastrear más Porque me dicen cara de boludo Porque no te mirás Porque es pinta que yo lo incremento No puedo descontar Yo, yo, yo El filme que está loco no bajan en su municura El síndrome de un tacho no tienen la cita Se baja, se va a ir con el vive El vive es una revista El vive, ¿sabes? Recuerden menos con tu vida Que acuerden retornar el viento caliente Te detona la mente que pasa de mí Dependiendo que la gente se ve Repiscila la mente que tengo en frente Y lo noto ausente Mi viejo pasa, amigo Siempre se ha de cremante en el mundo Te parece mi oriente Es lo que pasa, hermano Esto está bien de cristal ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Tres, tres! ¡Dos, uno! ¡A la bola de la chula de la tri! ¡Pasa entrada de infierno!